Desde Navarra Viviendas vamos a enseñaros una preciosa casa en Basaburúa. A ver si os gusta. Vamos a ver una casa de 190 metros en Basaburúa. Comenzamos. Esta es la puerta de entrada a la casa. Aquí tenemos el vestíbulo. A la izquierda tenemos el aseo con ducha. Enfrente tenemos la cocina. Como podéis ver, tiene salida al garaje. Volvemos al vestíbulo y ahora entramos en el salón comedor. A la derecha tenemos una mesa comedor. Como podéis ver, tiene dos huecos de ventana al sureste. Este es un salón muy luminoso. Enfrente un mueble con la televisión. Una chimenea. Y a la izquierda otro mueble. Y de aquí subimos a la planta segunda. Estamos en el distribuidor de la planta primera. A la derecha del distribuidor tenemos este pequeño estudio. De aquí tenemos salida a una terraza hermosa. Hermosa. Volvemos al estudio. Y a la derecha tenemos la habitación principal. Con dos camas de un metro. Un armario estupendo. Y tenemos salida a un balcón corrido. De donde podemos ver el resto del terreno. Y a la izquierda vemos el río que está pegando a la finca. Volvemos a la habitación. Al distribuidor de otra vez. Aquí tenemos un baño con bañera completo. Siguiendo por el distribuidor a la derecha. Tenemos una especie de habitación, despacho. Donde también podemos ver armario empotrado. Volvemos al distribuidor y vemos la habitación con una cama de 1,50 a la derecha. Una ventana, digamos, al jardín. A la otra parte del jardín. Como podéis ver, precioso. Y también tiene armario empotrado. Espero que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.